Bueno, hoy estamos haciendo un vídeo diferente, estoy haciendo un vídeo diferente a pedido de Lu. Acá está tu vídeo, Lu. Simplemente les voy a mostrar mi barrio y quizás viajemos juntos en tren hasta una zona que se llama Clapham Jackson. En realidad sería Clapham Common. Me voy a encontrar con Caro, una amiga mía de hace muchos años. Y bueno, les voy a mostrar el barrio. Bueno, esto es Iceworth. Es una zona residencial. Es un barrio que está a una hora más o menos en transporte público del centro de Londres. Como pueden ver, son casitas victorianas, típicas de películas. Muy tranquilo, hay muchas familias. Se escucha el avión porque estamos muy cerca del aeropuerto de Heathrow. Y bueno, es un barrio más que un barrio, es un pueblo. Estamos acá, la vecina de arriba nos agarra el correo, la correspondencia cuando no estamos. Se hacen fiestas en las calles, se corta la calle y todos los vecinos sacan la parrilla a la calle una vez al año. Para, nada, para compartir con el resto de vecinos, para conocerse. Y bueno, este es el cielo que se ve constantemente en Londres durante por lo menos seis meses del año. Seis. Para la gente aquella que dice que le gusta el invierno, a mí me gustaba. Les aseguro que con esta vida, con este cielo donde no se ve el sol, durante seis meses, cada vez que vean el sol van a salir al cacho de césped más cercano que tengan y se van a tirar al sol. Porque se extraña. Bueno, acá estamos llegando a la estación de Iceworth. Estas son las máquinas que se venden los tickets. Pero también se puede pagar directamente con Oyster o directamente, como voy a hacer yo, con la tarjeta. Y ya está. Pagado. Ticket resuelto. Bueno, es un tema porque yo tengo estos pantalones que son súper largos y se caen. Me los piso. Bueno, estamos una desforzada. Bueno, acá está llegando el tren. Vamos a ver cómo se abre. No es una estupidez, voy a decir que es un cojero. Tiene un botoncito que se pone de color jugando a ver este cartón. ¿Ya? Hola, perritos. Acá los perros están permitidos en todo el transporte público. Tren, metro y bus. Bueno, esto sería el tren de corta distancia. Este cielo lo tendremos ya directamente hasta marzo. ¡Suscríbete al canal! 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 es una parada de bus unicorriente ¡Hasta la próxima!